¡Patsy! ¿Dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós, Patsy. Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos, si ayer tu nombre tanto pronuncié. Hoy mírame rompiéndome los labios. Hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. 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 Gracias por ver el video 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 Puedo seguir hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera A mi manera De perder Llegaré Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó Los brazos Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Me echó la migra Los brazos Que me retachan de nuevo La migra a mi me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás Pero jamás me domó A mi me hizo los mandados Los golpes que a mi me dio Se los cobré a sus paisanos Por México Por México Y yo entré Y yo entré Y yo entré y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé Y yo entré De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros Aguares De piedras negras Al paso Y de aguaprieta Nogales La migra a mi me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mi me hizo los mandados Los golpes que a mi me dio Se los cobré a sus paisanos Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serena Como quieras te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por teoría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serena Como quieras te va a correr mi papá Ay, ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por teoría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame Que quiero ser todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llené Se llené el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Música Pon en mi voz Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tu vives Donde nace Mi canción Mi canción Música Música Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Que le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas La 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 Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme es mi manera De lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Y entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme es mi manera De lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperes Y deseo para siempre Amarte a la antigua Y entregarte mi vida Llenarte de rosas Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Ya has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Te quisiste tanto Te quisiste tanto Te solté la rienda Ya no estoy Más a tu lado Corazón En el alma Solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí Fue religión Y en tus besos Yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Ya no estoy más A tu lado, corazón En el alma Solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan a ti Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Así se canta en Zacatecas Hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana ¡México! ¡México, acá y vayá! ¡México, acá y vayá! ¡A mi tierra, acá y vay! México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos De ti Pachi, ¿dónde andas? ¡Muereca! Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Matzi No te quiero como yo pensaba El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Quiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor 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 Quizás también dudé, cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que aprometí ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera Y así logré vivir a mi manera Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Y quiero volver Volver, volver Volver, volver Volver Y no vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Volver, volver, volver Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Patsy ¿Dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Patsy Perdóname por dejarte El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás Los años Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Y el alma Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor